Venga, Rubius Vamos a cachearte y luego vamos a comenzar con el procedimiento de tu ingreso en prisión, ¿de acuerdo? No Te vas a poner esto, ¿vale? Se va a ser tu nuevo amiguito ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lejos de aquí! Bienvenido a la cárcel ¡Ostras! Vas a ser mi nuevo mejor amigo ¡No! ¡Socorio por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Macho! ¡Por favor! ¡Que yo no tengo que estar aquí! ¿Qué hacéis, tío? ¡Ponte la pared! Vale, que sí, que ya lo sé, pero por favor ¡Ah! ¡No me pegues, tío! En la cárcel aquí, no me la líes, ¿vale? Que no te la voy a liar, pero ¿por qué estoy aquí, por favor? Pero ¿dónde vais? ¡Ah! ¡Dónde vais! Cállate un ratito, estate tranquilito y no me la líes en la cárcel, ¿eh? Que no te la voy a liar Pero, ¿dónde vais? ¡No me dejéis aquí solo! ¡Oye, por favor! ¡Madre mía, tío! Me han dejado aquí solo, tío Tío, mirad todo eso, tío, que estamos en la cárcel, tío ¿Qué pone aquí? Módulo 6 Tío, que estamos en la cárcel, no me lo creo, tío ¡Por favor! Tío, que no me lo puedo creer, tío, que me han encerrado aquí Mira, que estoy imposado, tío, que no me puedo ni mover El tío, mirad esa cámara que me está apuntando, tío Y esos pinchos de ahí arriba De aquí es imposible escaparse ya, tío ¡La comida! ¿Qué ha sido eso, tío? Madre mía, esto está lleno de gente rara, tío No sé qué hacer, no sé qué hago aquí, tío Yo quiero volver a la Galaxy House Hola, Team Galaxy Como ya sabéis, en el vídeo anterior la policía se llegó a Animalice Y ahora está encerrado en la cárcel Es que la verdad es que yo no sé cómo va a estar Animalice Yo solo espero que esté bien Es que, ¿cómo podéis ver? Hasta arriba está triste, pobrecito Mira, no tiene ganas de hacer nada A ver, tú, youtuber, contra la pared Venga, Rubius Vamos a cachearte y luego vamos a comenzar con el procedimiento de tu ingreso en prisión ¿De acuerdo? ¿Ingreso en prisión, pero de qué? ¿Ingreso en prisión? ¿Cómo es que ingreso en prisión, tío? Que te calle Ingreso en prisión Venga, no haces mucha guerra Que si no, luego te vamos a darle comida a un amiguito que tenemos dentro ¿Esto? ¿Qué? Eso es un collar Me gusta López, quítale todos los objetos personales al niñato este No me insultéis, ¿sabes? Que te calles No, Jiménez El móvil no El móvil aquí en la cárcel ¿Pero dónde me lleváis, por favor? A callar Ahora mismo Animalice lo tiene que estar pasando fatal Porque ha entrado en la cárcel y es que ahí solo espero cosas malas, tío Además compartiré a Zelda seguro que con alguien bastante peor que haya hecho cosas malas de verdad Porque él realmente no hizo nada, tío Claro, porque por lo que sabemos Animalice no ha hecho nada malo, no entiendo por qué se lo han llevado Imaginar que está con un loco No hace algo mientras duerme, que mi gente que mientras duerme que está indefenso va y le hace algo, tío Tranquilito Venga, eh, nada de tonterías Rapidito, eh Que sí, que sí, que ya voy Venga, eh, rapidito Aquí también, aquí Si no sabes firmar puedes poner una X, eh Que sí, que firmo, venga Venga Y aquí, aquí también ¿Algo más? Vamos a firmar este chaval Vamos a ver, miñato, escúchame atentamente porque no te lo voy a repetir dos veces Estás en la cárcel, no estás haciendo el imbécil en tu Galaxy House ¿Vas a tener en un rato derecho a una llamada? Quiero llamarla Quiero llamarla Vamos a bajarnos un poquito los humos Quiero llamarla Ya acaba de ir En un ratito, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón No saques la porra, por favor Vale Tenemos que sacar a Animalice de la cárcel como sea Porque eso es muy duro Yo solo espero que Animalice esté bien A ver, es que la realidad de todo esto es que la culpa de que Animalice esté en la cárcel es de Alex Porque tú dejaste que entrase la policía Alex, pero chaval, ¿pero tú qué dices? Si Animalice es amigo mío de toda la vida, en todo caso, culpa es tuya Pues para ser tu amigo le dejaste ir con la policía Sí, pues tú fuiste el primero que dijo, no, está la policía aquí en la puerta Hombre, para avisar ¿Avisar de qué? ¿De que está Animalice dentro de casa o qué? A ver, que la culpa de que está Animalice en la cárcel es tuya El dedito te lo guardas, que no me toques, hombre Tanto tocar, que ya te toca a ti, acá no te toca yo a ti ¡Paran, pararan, chicos! De verdad, deberemos unirnos y sacar a Animalice de la cárcel, no están peleando Es este tío que me ha dicho que el que ha sido culpa mía que esté en la cárcel Pero que da igual de quien ha sido la culpa, no Animalice está en la cárcel y la tenemos que sacar de ahí La policía lo tiene, lo está pasando fatal Bueno, sí, es verdad, es verdad Vamos a ir a buscar alguna solución Claro, venga Alex, no estés así Que yo no he hecho nada, ha sido el que me ha acusado primero, ya está Y ya, se acabó Bueno, Alex, perdón, tío, es que no puedo pensar con claridad, tío, un abrazo Muy bien, investiga Que bonito es la cárcel, pero ya, ya Vamos a buscar una solución, ya Aquí cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra Creo que mi compañero ya te ha leído antes bastante claramente Que sí, que sí, por favor, dame, no me saques ¿Quieres callar de una p***? A ver, coj*** A ver, Animalice Leeme los labios Estás Bien En la cárcel no se llora En la cárcel no se llora ¿Dónde hay esto? Ah, mi collar de perlas, tío Para mí, Jiménez Córdalo ahí ¿Pero por qué me quites el collar? Es mío, es mío Contra la pared López Vamos a ponerle guapo, ¿vale? A ver Venga, abordamos esto ¿Eso qué es? ¿Qué es? Pero vamos a ver, no tiene dos ojos en la cara Venga, andando ¿Cuándo me vais a meter ahora? Pa' adentro ¿Te vas a poner esto, vale? ¡Rapidito, eh! Que no quiero esperar mucho Madre mía Ah, bueno, que aquí pone silencio, por favor Es que encima como... Seguro que si empiezo a hablar más alto Me vienen y me pegan, no hacen algo conmigo, tío Es que mira, tío, estamos en la cárcel, tío Estamos encerrados, tío Ahí se ven las celdas No sé qué hacer, chavales, por favor Dejen en los comentarios qué haríais ahora mismo a mi situación, tío Por favor Y sobre todo, dejad un pedazo de like ahora mismo en este vídeo Por favor, un pedazo de like para que yo pueda salir de la cárcel, por favor A ver, hay que buscar alguna forma de que Animalite salga de la cárcel, ¿alguna opción? A ver, a lo mejor no podemos buscar en internet dónde está la cárcel O sea, si es que no sabemos ni dónde está la cárcel Tiene que haber como 500 cárceles en toda España Vale, pues primero hay que encontrar la cárcel en la que estamos A ver, listillo, ¿y cómo sabemos eso? Pero a ver, siempre que meten a alguien en la cárcel la primera vez tienen opción a una llamada Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Pero de momento no nos ha llamado nadie Porque es cuando pasa un día en la celda Que es cuando le dejan llamar a un amigo, un familiar Ahora mismo está con todo el papeleo, seguro que le están poniendo el uniforme y todo Así que tenemos que llamarle para que nos digan qué cárcel está y así poder ir a rescatarle Ya, pero es que Animalite aún no ha pasado un día en la cárcel No podemos ni llamarle y él tampoco nos puede llamar a nosotros Claro, hay que buscar alguna otra solución para así poder ir a rescatarle Ya sé, que pongan en comentarios alguna solución para rescatar a Animalite Ya está, que nos lo digan allí Sí, pero hasta que pongan una solución tendríamos que ir haciendo algo, ¿no? ¿Y si lo buscamos en internet? Es que en internet hay soluciones para todo Ahí podemos encontrar alguna solución Sí, 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 es verdad Vale, vale, pues vamos a buscarlo A ver, de todas maneras poner en comentarios alguna solución para buscar Animalite Por si nosotros no encontramos nada Vale, chavales, ya estoy cambiado Ya estoy con la ropa de la cárcel Sigo aquí encerrado Ostras, hay una cámara ahí Hay una cámara que seguro que me están vigilando desde ahí, tío Y no sé por qué Por aquí se ven las celdas y no sé qué se ven por aquí, tío De verdad es que no sé qué hacer ahora mismo, tío La comida Vale, yo creo que hay alguien por aquí, ¿eh? ¡Quiero comer! Ostras Yo creo que lo que se escucha debe ser otro de los presos peligrosos que hay en la cárcel Y yo estoy encerrado con él Madre mía, tengo que llamar al Team Galaxy para que me saque de aquí ya ¡Eh! ¡Te me has traído! Ostras, tío Tío, por favor, tú que salir de aquí ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Vale! ¡Estoy salvado! ¡Funciona! ¡Hola! 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 Vale, ¿con las 10? No, tampoco Vale, pues no me vuelvas a tocar los coj**es Hasta que no estemos en una horquilla de horas entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana Perdón, perdón, perdón ¿Te has enterado? ¡Ahora no es momento de llamadas! Vale, 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 vale Perdón Ahora vente con nosotros, ¿eh? Te vamos a hacer unas fotitos ¿Una fotito? ¿Cómo que una fotito? Las fotitos bien guapas Con tu nuevo modelito Venga, ponte ahí Que te vamos a hacer unas fotitos para tu ingreso en prisión ¿Qué? ¿Puedes poner la cara neutra? ¿Neutra? ¿Qué dices de neutra? Que te dejes de carizas y de lloriqueos Vale Ahora de perfil Bien guapo, ¿sale? Bien guapo Sí, genial Vale, chicos, ya estamos en el ordenador y vamos a escribir, pues, ¿qué ponemos? ¿Cómo sacar o cómo ayudar a alguien a salir de la cárcel? ¿Cómo ayudar a alguien a salir de la cárcel? A ver, chicos, ¿pero no es un poco raro buscar eso en Google? A ver, sí, pero tendremos que ayudar a nuestro amigo ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Que no hay otra cosa que buscar ¿Pero te imaginas que nos meten prisa a nosotros también? Hombre, creo que esto no es motivo para que nos meten en la cárcel Y si no decimos que has sido tú, ya está Además, solo estamos ayudando a un amigo nuestro a salir de la cárcel Es que no veo nada de malo A ver, el detalle es que es un amigo inocente Que es que no ha hecho nada Le han metido literalmente por nada Es que no sabemos Venga, ahora te vamos a meter en la celda y vas a estar tranquilito, ¿vale? ¿En mi celda? ¿Cómo que es la celda? ¿Pero que me vais a encerrar o qué? Volando, vamos, venga ¿Pero que me vais a encerrar o qué? Hay de un poquito ¿Escuchas eso? ¡Gime! ¡Dios mío, que te calles ya! ¿Ese quién es? Ese va a ser tu nuevo amiguito ¿Mi nuevo amiguito? Vale, a ver, según esto pone que podemos pagar una fianza de hasta 150.000 euros para salir de la cárcel ¿Tú tienes tanto dinero? Yo cinco euros estoy con la vuelta ¿Y tú? No Ostras, eso no nos vale A ver, busca otra Que es que llevo mirando aquí un rato y es que yo no veo aquí más soluciones tampoco Vale, chicos, yo creo que la única opción es esperar que animalice pase una noche en la cárcel Y que mañana nos llame y así podemos ir a la cárcel Claro, es verdad, si pasa una noche ya tendrá derecho a la llamada y nos podrá llamar para decirnos dónde está Sí, 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 así podremos ir a rescatarle ¿Y si no nos llame? ¿Y si no pasa la noche? ¿Y si le pedan ahí por la noche ya no nos puede llamar? Pues estoy poniendo hasta nada Tranquilo, no, es que está en la cárcel, es que no está en un parque de atracciones A ver Va a tener un loco, va a tener un loco la celda A ver, tranquilos, por favor No le va a pasar nada Pero... Y sí, sí Te he pedido de animaliceada, el team Mario No, 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 no No, 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 somos tres ¿Pero qué dices? No es sólo porque animalice está en la cárcel que vamos a hacer sólo nosotros tres Le vamos a recuperar y ya está El team Galaxy somos los cuatro y tenemos que recuperarlo Díselo, díselo al loco que le haya tocado la celda con él Que no, hay que confiar en que animalice va a aguantar un día en la cárcel Pues a lo mejor le ha tocado solito y mañana nos va a llamar y todo bien y vamos a ir a verles si está bien Vamos a confiar en animalice que yo sé que él va a aguantar un día, es un tío duro Así que tenéis que dar 25.000 likes en ese vídeo para que animalice tenga suerte en la cárcel Sí, 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 sí y además comentar suerte animalice en comentarios, le tiene que llegar el apoyo a la cárcel Comentad, suerte, animalice Por favor, espero que animalice esté bien ¿Pero dónde me lleváis? ¡Me estoy cagando vosotros! ¡Pero bueno, Jimena, que me traes aquí! ¡¿Yo quién es?! ¡¿Yo quién es?! ¡¿Yo quién es?! ¡Lejos de aquí, ya sabes! ¡Lejos de los barrotes! ¡Milito, eh! ¡Cuchillas! ¿Cómo que cuchillas? ¿Cómo? ¿Cuchillas? ¿Qué va a ser tu nuevo amiguito? ¿No me vais a encerrar con él? Bienvenido a la cárcel ¡Ostras! No, 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 no me vais a encerrar con él, no, es mentira, ¿no? Venga, no te portes muy mal con el novato, ¿vale? Por favor, no me metáis aquí, por favor ¡Cáchate para allá, cuchillas! ¡No, por favor! Vas a ser mi nuevo mejor amigo ¡No, no, no, socorro por favor! ¡No, no! ¡Esta es mi celta! Toma un poco, chiquita ¡Oh! ¡No te raro! 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 ¡SUSCRÍBETE!